En cuanto a las conclusiones, mi recomendación es que empecéis a utilizar el método más sencillo, que es el de Flick Classroom, pero con comprobación por medio de cuestionarios. Esto, pues, lo único que vamos a necesitar es un cuestionario. Mi herramienta preferida para hacer esto, y he usado varias, es Google Form, por la facilidad de uso que tiene y de gestión luego. Se lo tenemos que dar a los alumnos con un poquito de tiempo para que lo estudien. Solo les va a suponer, normalmente nosotros damos temas semanales y con un par de horas de trabajo tienen suficiente para estudiar el tema de la semana. Y, bueno, y si cuando uno empieza a hacerlo, le queda tiempo para rediseñar las clases en función de las respuestas, pues bien. Y si no, pues, en la medida de lo posible, pues, resolvemos dudas de los alumnos y ya iremos mejorando con el tiempo. Bien. También conviene, de vez en cuando, pues, en intentar eso, y decir, bueno, a partir de las respuestas voy a hacer un just-in-day teaching, es decir, voy a hacer una serie de actividades en respuesta a las dudas que me han planteado los alumnos, o voy a responder por email a dudas urgentes de los alumnos, a lo mejor si no podemos, a todas, si a las que veamos que son más interesantes fijar y consolidar para el examen, o hacer una metodología flipping colors, como os he comentado, para que se nos ocurran, a partir de las dudas de nuestros alumnos, cosas que podemos hacer en clase, o otras metodologías que no voy a explicar, porque están en los materiales que os he enviado y os las tenéis que estudiar, como un peer instruction o un team-based learning, y que de eso os pondré un examen en la sesión presencial del día 21. Y en esa sesión, pues, experimentaréis y practicaréis esas metodologías como si fueran, como si fuerais alumnos. Estamos llegando ya al final, y el final es esto, ¿no? Esto es una cita de John Dewey, que era un filósofo y educador de principios de siglo, pasado, del siglo XX, que decía que si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos a los de ayer, les robamos el mañana. Y eso es algo que los buenos profesores no deberíamos hacer. Bien, pues nada, gracias por vuestra atención. Si queréis a alguno preguntar algo, podéis levantar la mano, encender vuestros micrófonos, y yo si puedo, pues os contesto. Y nada, pues, ¿alguien quiere preguntar algo? Podéis encender vuestro micrófono y creo que eso os oirá. Veo que alguien ha levantado la mano. A ver, un momentito, levantamos la mano. A ver, es que yo con esta máquina también soy, con esta aplicación también soy nuevo. A ver, ¿queréis preguntar? ¿Quién haya levantado la mano que, Rubén, que encienda su micrófono o que escriba en el chat? Si no, también lo puedo ver en el chat la pregunta. Dime, Rubén está escribiendo la pregunta. No te escuchamos, pero vemos lo que escribes. Es lo que tienen estas cosas. Podéis escribir. Rubén, no te escuchamos, pero si escribes en el chat. Podemos leerlo. A ver, ¿pueden aplicarse las distintas metodologías a una materia? Sí, por supuesto. Precisamente, vamos a ver, hasta la mejor metodología, si uno la repite muchas veces, al final aburre. A los alumnos y al profesor. Entonces, yo soy partidario de, digamos, de hacer cosas variadas. Sobre todo para que resulten interesantes. Veo que Rubén vuelve a levantar la mano. Le vamos a decir que ok y a ver si ahora lo oímos. ¿Rubén? Aprobamos. Aprobamos. Bien. Teresa, a ver. ¿Qué le ha gustado esto? Bueno, pues... Bueno, esto de las... La verdad es que estas herramientas están muy bien. Y hombre, yo espero que con un tiempo, pues... Ahora sirven para dar clases... Me llega un granito... Me llega un granito... Y eso significa que... Que habéis abierto un micrófono... Sin tener auriculares. ¿Me escucháis a mí? Sí. Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Alfredo? Te oigo, te oigo. Vale, ¿el resto también escucha el resto? No lo sé. Supongo que sí. Supongo que sí. No, yo simplemente quería... Así, sí que me escuchas. Nada. Simplemente, igual que ha hecho mi compañera Teresa, la verdad es que me ha parecido muy interesante. Interesantísimo el tema de las flip-talking y el flip-learning. A mí lo único que verdaderamente me preocupa, más que el miedo de afrontarlo y aplicarlo en clase, que creo que todo es cuestión de aprender y de... Lo único que me preocupa es la aplicación de la metodología en función de la cantidad de alumnos que podamos tener en clase. Claro, claro. ¿Tu experiencia que te dice? ¿Has tenido grupos muy grandes a la hora de aplicar estas...? Mira, yo esto... Lo hemos... Apaga el micrófono. Sí, perdona. Apaga el micrófono porque si no... Mira, esto nosotros lo hemos llegado a aplicar incluso en asignaturas. Tenemos una asignatura que tenemos con 180 alumnos divididos en dos grupos. Entonces, eso limita... Claro, si tú mandas los materiales y de pronto te contestan ciento y pico, Pues, vamos, solo para mirar las dudas urgentes de ciento y pico, ya lleva bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que ahí lo que tiene que darse cuenta el profesor es de que dispones de un tiempo y que a lo mejor, pues sí, si tienes 25, pues puedes hacer maravillas y les puedes contestar a sus dudas urgentes y puedes dar la clase incluso completamente enfocada en sus dudas, pero si tienes 180, pues no puedes hacer eso. Y tienes que, bueno, tienes que aprovechar un poquito el que han estudiado y un poquito el que conoce sus dudas, pues para rediseñar tu explicación de clase, pero realmente lo que vas a hacer, básicamente va a ser hacer una clase explicativa, pero teniendo conocimiento previo de las dudas de los alumnos, que no es mala cosa, es una ventaja. No sé si he contestado a tu pregunta, Rubén. Es que el problema, el problema que tenemos, que tienen estos sistemas, a menos que los alumnos tengáis unos auriculares, que, quiero decir, si los alumnos oís por medio de altavoces, en el momento que encendéis el micrófono, mete eco y esto da muchos problemas, ¿vale? Os lo digo, para futuras videoconferencias hay que pensar en comprarse unos auriculares de estos de los telefonistas, ¿no? Que tienen su micro así de... y con eso no da ecos. A ver, veo que Emilia... Bien, no hemos eliminado, no hemos eliminado, las hemos modificado, lo que hemos hecho es introducir más actividad, enfocarnos en las dudas, pero por supuesto que uno todavía explica durante la mayor parte del tiempo. Lo que pasa es que no explicas de una manera igual todo, sino que te enfocas en aquellas cosas que has visto que más problemas han dado a los alumnos. Y en cuanto a número de clases por semana que tenemos, mira, yo más o menos, estamos los compañeros del área más o menos igual, pero yo en el cuatrimestre pasado, lo hemos hecho hace poco, hemos hecho las cuentas, en el cuatrimestre pasado me quedé cerca de las 100 clases, entre clases de teoría, seminarios y prácticas. Y en este que empezamos ahora, ya hemos hecho ya el cálculo y tal, y me voy a quedar en unas 80 y tantas, y mis compañeros parecido. Es decir, no es que demos 320 horas al año, que no las damos, pero posiblemente sí que estamos en las 200 y lo podemos hacer de esta manera. Bueno, realmente el problema que tendría uno, Emilia, si uno dice, no, va, venga, voy a dejar de explicar. El problema es que de pronto para rellenar toda la cantidad de horas que uno tiene que dar, te faltan actividades. O sea, pasas de una situación problemática, que es decir, no tengo tiempo para hacer todas las actividades que me gustaría hacer con los alumnos, pasas al problema contrario, que es decir, no tengo creatividad para diseñar suficientes actividades para rellenar todo el tiempo del que dispongo. Y entonces, yo creo que esto es una cuestión más de ir encontrando el punto, ¿no? Porque al principio, pues se nos ocurre incorporar algunas cosas y explicamos parte del tiempo y luego, según va pasando al año siguiente, vas introduciendo más actividades. Nuestra experiencia de cambio es una experiencia de cambio más, digamos, más gradual. Lo otro, a lo mejor en la teoría, pues sería muy bonito, pero en la práctica pasar de utilizar la mayoría del tiempo de explicar a utilizar casi todo el tiempo para realizar actividades de golpe y en contexto universitario yo lo veo complicado. A lo mejor en contextos escolares sí que es más fácil, porque en los contextos escolares a los alumnos se les mandan muchos deberes para casa. Y entonces, pues prácticamente el profesor lo único que tiene que hacer es que esos deberes que antes mandaba para casa, pues que se hagan en clase y él estar observando y él estar ayudando. Pero en contexto universitario, a menos que uno ya tenga una asignatura que es muy práctica con muchos ejercicios, no es una asignatura, por ejemplo, de problemas, ¿no? En ese caso a lo mejor sí sería fácil. Pero si uno tiene una asignatura más, digamos, de letras, ¿no? De transmitir información, pues más complicado. Más complicado dar el cambio de golpe. ¿No me oyes? Bueno, os deseo suerte con vuestros colegas que os dejen introducir modificaciones. Yo aquí la suerte que tenemos es que somos un grupo de profesores que estamos de acuerdo en usar esta metodología y que estamos, vamos, no tenemos duda de qué es esto lo que debemos hacer. Hemos cambiado en bloque, ¿no? De enseñar tradicionalmente a enseñar de otra manera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, veo que hay algunos que están escribiendo. A ver, breve. Sí, hombre, yo la presentación os lo voy a enviar por email. Así vais a ver lo eficaz que es. Os envío, mirad, incluso a lo mejor hasta esta noche lo puedo hacer. Porque mañana me tengo que poner con lo de la acreditación. A ver si lo puedo hacer esta noche. Os envío los tutoriales y la presentación. Bueno, ya veréis que en la clase presencial, pues bueno, eso es mejor que la videoconferencia. Porque se pueden hacer otras cosas que ahora mismo no podemos hacer aquí. Pues si hay alguna duda más y si no, yo creo que ya nos han, yo creo que hemos cumplido, hemos cumplido con el tiempo programado de videoconferencia. Bueno, pues nada, estoy viendo que os estáis despidiendo, voy a ver si cierro todo esto bien y de esa manera, pues grabamos la presentación y todo va bien. Muy bien, pues entonces nos despedimos. Hasta luego a todos, ha sido un placer. Vamos a ver si esto salimos de aquí bien.